Yo voy volando muy lejos de la tierra Así olvidando como duele la tristeza Al paraíso contigo viajaré Entre tus brazos por siempre amándote Cuánto tiempo va a durarme El misterio del romance Cuántas horas y cuántos días en ti me quedaré Cuando amas nunca es tarde Lace el alma hasta entregarte Y esa llama que quema la sangre Te invita a soñar Una noche en Nápoles Con la luna en los mares Tu cariño me conquistó Y nos soltamos a volar Una noche en Nápoles Blanco el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó La, 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 la Ahora mi corazón lastimado De ese cielo brillante fue alejado Me quedo sin fe y sin esperanza Pagué bastante por darte mi confianza ¿Cuánto tiempo va a durarme? El delirio del romance ¿Cuántas horas y cuántos días a ti te lloraré? Cuando amas nunca es tarde Taza el alma hasta enterarte ¿Qué es allá que queda en la sangre? Oye, soledad Una noche en África Con la luna en los mares Tu cariño me conquistó Y nos soltamos a volar Una noche en África Blanco el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó 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 Al cielo me llevó